¿Estás preparando por segunda vez tu oposición y te cuesta más que antes mantenerte motivado y comprometido? Si no es la segunda vez y es alguna más, te sirve igual, ¿vale? Déjame decirte que es algo normal, no es un proceso ni mucho menos sencillo y si fuiste con todo a por ello, la sensación que te queda es agridulce. Hoy quiero que entiendas bien que en este momento, si sigues preparándote para la próxima convocatoria, hay un proceso escondido tras el de la preparación que quizás desconoces. Pero que está influyendo definitivamente en este, en el principal. ¿Quieres saber cuál es? Pues quédate conmigo un rotín más. Hola, soy Armudena Palacios, creadora y fundadora de la web de educación-primera.es. Conseguí mi plaza como maestra de primaria en el año 2009, obteniendo dos dieces, uno en la programación y otro en la unidad didáctica. Y a partir de ahí, bueno, pues comencé a crear todo esto para ayudar al máximo número de opositores posibles o compartir mi experiencia, sobre todo, bueno, pues todo lo que yo he ido viendo, que me ha servido en mis años de estudiante. Bueno, y que a día de hoy aún lo soy porque sigo formándome a tope. Y además, en el vídeo de hoy quiero enseñarte algunas de las etapas de ese otro proceso oculto que debes saber identificar, porque si te está ocurriendo, debes saber cómo contrarrestarlo para que no afecte a tu estudio, tu motivación o el éxito de tu preparación. Bien, ¿estás listo? Pues vamos con ello. Etapa de la negación. Lo primero que ocurre tras conocer que has suspendido o que no has logrado el objetivo de conseguir una plaza es el de la negación. Te parece mentira y no puedes creértelo. Piensas cosas del tipo, con lo que me había preparado, o has sido una pérdida de tiempo, o no puede ser verdad. En definitiva, te abandonas a la negatividad y solo te quedas con una parte del mensaje. Y ojo, está bien eso de tomarse un tiempo para lamerse las heridas, pero ¿cuánto tiempo? Esa es la clave. Debes acotarlo en el tiempo, analizarlo bien, qué ha pasado y ser lo más objetivo posible. Fíjate lo que te digo, objetivo posible. Me refiero a que muchísimas veces empezamos a tirar balones fuera. Lo digo porque yo lo he vivido en las consultorías, ¿no? Es que no sé qué, es que me ocurrió, es que el tribunal, es que no sé por cierto. Pero luego cuando yo me pongo a indagar y os hago ciertas preguntas, yo os digo, vale, a ver, ¿cómo estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué llevabas? ¿Qué no llevabas? ¿Qué no sé qué? Entonces, ahí de una hacéis clic y entonces os dais cuenta de que hay cosas que estaban en vuestra mano, en tu mano, y que no llevabas atadas. O sea, no llevabas bien cogidas, ¿vale? Entonces, fastidia, porque os lo digo, yo la primera, ¿no? Que también lo he pasado por ahí. Pero, pero, márcate X días, no que estés un verano entero, ¿vale? Pero si lo que tú no consideres, pues oye, depende. Yo he tenido exámenes, he tenido momentos de 3, 4 días enfadada con la vida, de esto de que no quieres ver a nadie, incluso cada vez que te acuerdas lloras, literal. O sea, pero de esto de rabia, pues así, ¿no? Y luego también otros que, pues, una semana, dos semanas. Pero sí que es verdad que más no, porque así pasa de más tiempo, es como, espera, a ver si va a necesitar ayuda externa, porque no sé gestionar muy bien esta frustración, este cansancio, este agobio, este rabia, ira, lo que sea, ¿no? Y ahora viene la etapa de la ira. Bueno, después pasamos a la ira, como he dicho, ¿no? Te enfadas con el mundo, pones excusas, echas balones fuera. Esto no va contigo ni de ti, es lo que siempre nos decimos. Es solo, pues, que el mundo está en nuestra contra. Puede parecerte exagerado, pero es importante que seas consciente de si te estás victimizando a ti mismo o misma por leve o inofensiva que parezca esta actitud, ¿vale? Y es que desde esta posición, ¿qué pasa? Es complicado porque desde esta posición no vas a avanzar nunca. ¿Por qué? Porque te estancas. Por eso, si ahora mismo te encuentras en esta etapa, puede que todo te cueste el doble que antes, porque estás totalmente abandonado, ¿no? Desmotivado, ya que consideras que no tienes el control sobre las cosas que te ocurren. Y en ese caso, pues, ¿para qué te vas a esforzar, no? Es como que hay un ser divino que nos mueve como marionetas y esto es lo que nos tiene que pasar. No te quedes con eso, ¿vale? Si ideas de este tipo te rondan por la cabeza a menudo, ponte en alerta, lo que te he dicho antes, cuidado, porque son síntomas y son momentos en los cuales podemos pasarlos durante un día, dos, tres, pero ya si va aumentando, cuidado con esos pensamientos, porque nos pueden llevar a algo que no queremos entrar, ¿no? A un sitio donde no queremos entrar. Ahora, la etapa de la depresión. Aquí llega el bajonazo total. Y comienzan los, esto no es para mí, ¿quién me mandaría a mí querer hacer una posición? Creo que voy a abandonar, yo no sigo para estudiar, bueno, y muchas más que igual seguro que conoces demasiado bien porque no paras de repetir en tu mente, también cuidado con esto. Esta etapa requiere de cuidados extra, porque no solo tratarás de luchar contra tus pensamientos o emociones normales en la preparación, sino que atraviesas esta etapa, vas a necesitar un sobresfuerzo para que el peso que tira de tus ánimos hacia abajo, pues puedas seguir manteniéndose a flote. Por eso en esta etapa es fundamental que te agarres a cualquier salvavidas más allá de la posición, ¿no? Que te ayude a cambiar ese enfoque y ese tipo de pensamientos y emociones tan negativas que tienes dentro de ti. Pienso, pues por ejemplo, en deporte, pero también en alguna actividad hobby que te distraiga y que te ayuda a liberar endorfinas. E incluso algo que te guste hacer y que por falta de tiempo o lo que sea no has hecho hasta ahora. No lo sé. Pues es que yo quiero hacer un curso de lettering, por ejemplo, ¿no? Que ahora está muy de moda. Perfecto. Apúntate a uno. Me da igual si es en el barrio, en tu barrio, o si es por internet. Me da lo mismo. Pero algo que te pongas a hacerlo, que te guste, que te haga feliz y que te ayude a liberar endorfinas. O pues yo me voy a apuntar a un curso de oratoria. No lo sé. O de motivación, o no sé, cosas que te gusten en ese momento y que no hayas hecho hasta ahora. O directamente, pues mira, voy a aprender a escalar y me voy a apuntar a ver si aprendo a escalar y luego comienzo, ¿no? En, como digo yo, en cuatro paredes encerrados, pero luego me puedo ir al aire libre y tal y cual. Perfecto. O sea, cosas que te gusten, que te apetezcan y que no hayas hecho, pues por el motivo que sea, ¿no? Ahora, en estos momentos es cuando más cuesta ponerse a ello. Pero tienes que entender que es cuando tu mente más lo necesita. Entonces, ayúdala. Luego viene la etapa de aceptación. Por último, llegamos a la aceptación, ¿no? Vale, no conseguimos el objetivo en las oposiciones anteriores y ahora, ¿qué? Vale. Ya es cuando los primeros rayos de esperanza, ¿no? Se abren paso entre tanta nube negra y vuelves a confiar en hacerlo mejor esta vez. ¿Por qué? Porque cuentas con una ventaja que no muchos otros tienen, que es la experiencia. ¿Veis lo que digo? De todo tengo que sacar su parte positiva. Sabes exactamente a qué te enfrentas y qué hacer en cada caso para avanzar como quieres. Ahora bien, conoces las etapas, incluso puede ser que te hayas reconocido en alguna o que estés en este momento en alguna. Entonces, ¿qué puedes hacer? Verás, he de decirte que cada persona es un mundo. Por lo tanto, este proceso puede durar más o menos tiempo. No desesperes. Lo bueno es que ahora lo conoces y estás a un gran paso para poder gestionarlo sin que nada te frene. En mi caso, al principio de la segunda preparación me costó bastante ponerme con ello. Pero sí que es verdad que había hecho un trabajo previo durante el año anterior y estuve sobre todo pensando en cómo mejorar. Yo también pasé por estas etapas de por qué, qué me ha pasado, esto no es normal, esto es el mundo en contra de mí, etcétera, etcétera. Pero luego lo que yo hice fue pensar en vale, vamos a ver qué se puede mejorar, que no estoy del todo conforme con lo que tengo. Entonces empecé a sacar materiales, empecé a sacar todo. Entonces me iba apuntando, pues esto lo voy a quitar, pues esto lo voy a cambiar, pues esto lo voy a mejorar. Ay, aquí pinchaba, aquí esto no me termina de gustar. Y fue lo que me dediqué a hacer durante un montón de meses. Ahora, cuando entendí todo esto, como digo, fue cuando me puse las pilas. Me costó alrededor el bajonazo y eso que yo, bueno, pues la verdad es que me lo tomé bien porque más o menos ya veía cómo estaba todo también. Entonces fue más o menos, no llegó a un mes. Pero esto es orientativo, el pasar todas estas fases, ¿no? Ni tiene por qué ser tu caso, ojo. Lo que por ningún motivo quiero es que esto se convierta en el abandono. Hay muchísimas personas que tras un proceso de oposición nunca vuelven a presentarse. Y está perfecto, siempre y cuando no te lo, o sea, no lo hayas, a ver si lo digo, no dejes que esa decisión la hayas tomado desde el miedo, desde la ansiedad, desde la ira, desde la rabia, sino que sea algo meditado, bien pensado, etcétera, etcétera. Y si es así, está perfecto. No todo el mundo valemos para todo o directamente también, que hay gente que esto no lo entiende porque cree que toda la vida tenemos que hacer lo mismo o lo que hemos estudiado y para mí no, porque para mí la vida es evolución, ¿vale? Y a veces no es una cosa u otra, es que simplemente tus prioridades en tu vida cambian por el motivo que sea, ¿vale? Incluso hay veces que se abren pequeñas puertas, que luego son enormes puertas, y que te presentan un mundo diferente que tú hasta entonces no veías o no conocías. Entonces, eso también hay que verlo, ¿vale? Hay quienes se dan cuenta, como te digo, de que prefieren otro camino y eso está muy bien, pero también hay quienes siguen estas etapas que te he explicado y a veces se atascan o no se atascan. Y si se atascan, pueden llegar a avanzar, o sea, pueden llegar a estar años sin avanzar. Así de importante es esto que hoy te comparto. Por eso, bajo ningún concepto, trates de apresurarte. No funciona así. Darte tu tiempo y tu espacio es primordial. Conócelo, abrázalo. No es agradable, ojo, no es agradable porque, como digo, te da ganar de llorar, de tirar los apuntes, de quemarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando antes vayas descubriendo cada etapa y en qué momento estás, antes vas a llegar al final. Agradezco a los recursos y mecanismos para superar cada una de ellas. Y, por supuesto, bajo ningún concepto, hagas la vista gorda y trates de tapar el sol con un dedo. Es posible que hasta no te hubieras planteado por qué te costaba tanto esta segunda preparación o la tercera o la que sea, ojo, y has estado haciendo todo, pues, como al tuntún, ¿no? Por desconocimiento. Pero escucharse es básico, en este caso, más que ningún otro porque tus necesidades o retos, tanto a nivel emocional como mental, son completamente distintos a los de otro opositor u opositora. De modo que, como consejo, para cerrar todo esto que te he contado, quiero que pienses en cómo vas a trabajar tu mentalidad a partir de ahora y cada día, cómo puedes mejorar tu estado de conciencia para saber qué necesitas en cada momento y, por último, cómo puedes aprender a gestionar mejor tus emociones. Todo eso te va a ayudar a estar más preparado para cualquiera de las etapas, para la oposición o para cualquier otro momento de tu vida también, ojo, para sobrellevarlo de la mejor manera posible mientras sigues avanzando, sobre todo sin que nada te pare. ¿Ok? Y como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo dale a like, si te gusta recibir este tipo de vídeos pues activa la notificación o te suscribas al canal para estar al día absolutamente de todo. Si conoces a alguien que le pueda servir, compártelo también y así de esta manera, bueno, pues conocerá estas etapas que creo que son primordiales para avanzar en el día a día después de una oposición en el que no ha sido positiva, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, pues nada, que paséis buenos días hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Que nos vemos en el siguiente vídeo también como te he comentado y sobre todo que lo disfrutéis y que seáis muy productivos, ¿vale? Hasta pronto, ¡chao!